Jornada 6, partido 5. Hoy nos ha dado la gana de colocar a 4 atrás. Xavi, Thiago y Sesc. Arriba Pedro, Messi, vuelve Villa. Centro del campo para Mario Suárez. Gaby, Thiago, Reyes, Falcao y vuelve Diego. Te lo cuenta la sexta. Juega Xavi. Cabezana Busquets, la pelota que se pierde. Balón para Courtois. Mario Suárez se va de Pedro, suelta la bola. Buen balón para Falcao. De primera suelta para Diego. Este también. Ahora se combina con Thiago. Thiago a la derecha para Reyes. Piquito de la derecha delante de la vida. Pisa a área Reyes. La pone el ultra rano. Va a chutar Diego. ¡Larguero! Falcao dejando de cara, siendo Diego el que tiene que abrir a una banda. Y luego Thiago acompañando y dando salida a Reyes. Por eso digo, permíteme la exageración. Porque sé que juegan otros, pero su papel fue enorme. Para mí hubo dos jugadores claves. Gaby y Ander Herrera también. Uy, el balón ahora que le mete a Villa. No llega Perea. Villa controla. ¡Gol, gol, 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 gol. Urtua marca al Barça. Minuto 10 de la primera parte. Fútbol Club Barcelona 1. Atlético de Madrid 0. Y se sigue cumpliendo la tradición. Fíjate, minuto 9, ya gol del Barcelona, ¿no? Un pase excelente de Xavi. Y luego la definición. El control que hace, el recorte que le hace a Miranda, luego. No duda, ¿eh? Pero hay que mojarse, Antonio. Ahí viene Villa. Claro, es que el árbitro es el primero que se moja. Lo ve en directo, en vivo, en tiempo real. Y no muestra tiene repe. ¡Ojo, Pedro controla! ¡Pedro! ¡Fuera! Messi completamente solo. Sé que es muy complicado ese golpeo, ¿eh? Pero fíjate, Leo Messi, qué bien rompe a la espalda. Si se la llega a tocar un pelín, se le queda atrás el control. Toca Antonio López, de momento quiere hacerlo, pero tiene que aguantar la bola de Godín. Se la empotró, se la regaló a Pedro. ¡Uy, qué pasa de Xavi! Deja pasar Messi. Se la va a dar a Messi. Y Kurtzbal rechaza Miranda. Gol, 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 gol. Él no quería, pero gol. Porque Messi cierra el pase hacia atrás del potero. Y eso le obliga, no sé si es Antonio López, a irse por la banda. Y él pierde la pelota y eso es lo que abre la posibilidad de marcar el gol. Si vemos la repetición desde el comienzo de la jugada, todo empieza por una... Pero vamos a ver, está fuera de juego porque el pase, aunque no toque la pelota, está en acción de intervenir en la jugada. Lo que pasa es que hace el gesto como de no para entrar. En una tele como esa, la Llobina es un alubi... Es un tormentador. ¡Ojo, Messi! ¡Messi lo va a liar! Gol, 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 gol. ¡Gol! Cómo ha recortado a dos, fíjate aquí cómo sale, pero aquí recorta a Godín y a Mario Suárez a los dos con un simple regate y luego cómo engaña con el cuerpo ese pavo largo y lo mete por el palo corto a Courtois. También en un partido de la sexta aquí en el Camp Nou, entre el Barça y el Atlético de Madrid, marcó un gol parecido, os acordáis, ¿no? Es que parece que no hay nada, parece que no hay nada, hace ese movimiento y digo una cosa, Shakira, el cantante que está con pico. Está con la lineación encima de la cabeza para taparse de la lluvia, al lado del bandillo del Barça. Pienza la tinta a chorrear ahí, con su papel. Despinta dicho, es destinta, ¿no? Ahí viene, ¡ah! ¡Alargué! ¡Madre mía! Y casi marca un gol antológico. ¡Uf! Hubiese sido... ¡Pak! Pero fíjate, además hubiesen sido cinco goles en cinco partidos. Lo difícil que es... Por lo tanto porque hay un momento en que intentan buscarle otra vez a Cotuar. Viene, mire, mire, Arda Turán, Arda Turán, pone la bola. Ahí aparece Antonio López, no hay nadie para el remate. Miranda, que no estaba de eso, de Miranda. Juega Sesc, balón para Thiago. Thiago con tres cuartos de cancha va a inventar, ahora viene Thiago. ¡Uy, qué recorte tiene el Ronaldinho! ¡Fuera! Aparece Thiago, recupera Xavi, de primeras para Sesc. Tres cuartos de cancha de ataque ya el Barça, mete el balón, ¡qué balón le ha metido a Messi! ¡Messi Courtois! Vidal, ¿cómo ha recuperado esa posición que le ganaba a Salvio? ¡Uy, la pone Salvio! Se metió Falcao, llegó a impactar Falcao con Valdés. Atrás para Thiago, se incorpora el ataque, se suma a la fiesta, balón para Xavi. Xavi pisa, arrastra y toca otra vez para Pedro. Aparece Pedro, aparece Xavi. Te marea, te vuelve loco, juega la bola para Messi. ¡Messi, Perea córner! ¡Qué bien Perea! Pacherano, que es un hombre que te come la moral, te mina. Te va comiendo poquito a poco, poquito a poco. Balón para Messi, Messi va a arrancar en su posición inicial. Ahí está delante de Godín, ¡qué balón para Villa! Courtois, la pelota para Miranda. El pase de Messi. Mira qué pase ahí. Puede ser fuera de juego. Cuente de Diego, la pinta, pone Falcao, pero le llegó el puño de Valdés por encima. Balón para Messi, Messi arranca delante de Gaby, Messi aguanta, Messi, Messi, Messi. Messi arranca el genio del fútbol mundial del siglo XXI. Se va ahí de Antonio López, sigue Messi, Messi en la frontal, ¡Perea! Ahí viene Messi, ¡fuera! Repetida una y otra vez y sigue sorprendiendo una y otra vez a los equipos. Viene Thiago, Thiago baila, ¡madre mía! Al lado del roto Antonio López, el rechazo de Courtois, Messi, rechaza en Godín, Piqué. Y luego ahí Godín, saca ese rechazo de León Messi, pero ese detalle técnico es que Thiago... Yo creo que está muy derarrancado, acortó Gaby el rechazo para Keita, esa Vidal que la pone a la derecha para Alves. Ojo Alves que tiene ahí por delante Antonio López. Aguanta Alves, Alves, que viene Antonio López, el rechazo para Messi. Las cazotodas tiene delante ahí a Perea Cagones este tío. Ahí viene Messi, 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 Messi. Gol, 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 gol. La conducción absolutamente todo lo domina y es un jugador que siempre, allá donde recibe el balón, te crea peligro. Fíjate que dos cintas sobre Perea y sobre Miranda y luego la definición. Godín intenta llegar ahí a la cobertura, pero no le da tiempo. Un jugador que es de 10, 10 para sacar su sombrero porque partido a partido nos sorprende, Antonio. No, no, dejó la boca abierta todo el mundo, la gente con la boca abierta. Es que es increíble Es que esa es una Lo que gana uno lo está perdiendo también el otro Merece la pena Mira, mira, mira Dígate que Miranda ya se No pasa nada, Courtois Cuando ya ve la bola dice ¿Dónde está? Miranda tira Falcao quiere meter su golito Ahí está Golito para el Atlético de Madrid Insisto, un jugador de equipo ¡Qué balón para! ¡Adrián! Se metió ahí en el área Pero salió bien ¡Valdés! Lo intentó Gaby fuera Muy bien, Gaby En algunas cosas Ahí viene Xavi Xavi Viene delante de Gaby Aguanta, toca con el interior Se suma también Alves Lateral del área Delante de Antonio López Que le cierra La pone, punto de penalti Xavi Percutió con 3 Antonio López ¡Fuera! Y empezar a jugar con ellos Aunque hayas mamado desde los 14 años El espíritu de juego del FC Barcelona Ten en cuenta que ha jugado mucho Esto es el cuarto partido Me encantaría luego ver las estadísticas de Diego en el partido ¡Qué bien ahora para Messi! ¡Messi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y quiero otra obra de arte Fíjate cómo atrae jugadores Cómo busca la pared con David Villa Ese pequeño control ¡Qué bandido es! Es un bandido Es que Antonio En los tres partidos de Liga en el Nou Camp 18 goles a favor Es travieso Es travieso Lo decía así Se divierte haciendo lo que hace Es que no es que se ponga nervioso O presiona Es que ahí es Messi Es que domina todo Domina los tiempos